Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos un desayuno diferente. ¿Cómo se llama, mamá? Tostadas a la francesa. Aquí tengo la leche, aquí tengo el huevo, y aquí tengo el pan sándwich. Y ya tenemos la mantequilla derritiéndose para hacer nuestras tostaditas a la francesa. Esto es fácil, pero se quedan sabrosas. Y se puede hacer con pan frío también. Sí. Sí, se puede hacer con pan frío. Lo único que tiene que estar bien caliente es la mantequilla. Voy a poner un poquito más de llama. Para que no se nos pegue ni se nos rompa. Aquí lleva solo leche y huevo. Solo leche, huevo y el pan. Lo que pasa es que yo tengo este panito aquí. Pero yo solo desayuno aquí en mi casa, pues, se va quedando, se va quedando. Y por no tirarlo, pues, entonces hay que aprovecharlo para el desayuno. ¿Dónde las habías hecho? No. Yo, sí, las he hecho. Estas se acompañan ya sea con un poquito de miel o con jalea, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman por pan de la francesa? Porque es una forma de que le llaman por la leche y el huevo. Y el pan de sándwich. Hay gente que les pone unas fresitas, bananito. Ahí sí que es lo que uno se inventa para hacer el desayuno. Esto más que todo, les voy a contar, esto es para los niños que son un poquito complicados para un desayuno. Los niños no mucho les gusta comer nada saludable. Solo, solo cereal y cereal y cereal. Uno les pone un huevito y no se lo quieren comer. Y es una forma de darles... Nutritivo, ¿va? Sí, leche, huevos y pan. Y una... Es una alimentación completa, ¿verdad? Y de ahí se les puede servir con un suatolito. O un suatolito de leche para que ellos sientan el... Sientan lo sabroso, ¿va? Como pueden ver, esta ya está. ¿Verdad? ¿Está bien? Ahí están esas. Por ahí las vamos a preparar. Para mostrarles. Para mostrarlas con la mielita. Es una miel natural. ¿Cómo se llama aquel dulce? No, no es dulce de leche. ¿Cómo se llama un cafecito que venden, mam? El que le echan a las obleas, ¿cómo se llama? Cajeta. Ah, con cajeta quería rico. Ah, sí, con eso queda sabroso. Pero muy dulce. Recuerda que entre más dulce le da uno a los niños. Más hiperactivos pasan todo el día. ¿Quién los ahogan? Solo uno de madre aguanta los niños hiperactivos. Pero para eso no hay que darle mucho... Muchas comidas dulces, ¿verdad? El secreto de este pan es no empaparlo demasiado con la leche ni con huevo. Porque el huevo pues no importa, pero si... Disculpenme, pero yo no soy muy... No, no mucho me gusta la tenaza. No, si a veces cuesta agarrarla. Me siento incómoda. ¿Cómo estás ahí? Son meras... A veces se traban. Meras raritas, miren. Como pueden ver... No, y a veces más caludeo, ¿verdad? Sí. Como pueden ver, no se... No se gasta mucho si es... Dos huevitos. Depende de las que vayan a hacer. Y la leche. La leche y la mantequilla que... Se usa para dorarlas. También se podría acompañar con... Agüita de canela, ¿va? Sí. Un poquito de agüita de canela y... Sí, ahí sí que... Con lo que uno... Quiere echarle. Quiere echarle y que los niños se lo coman más. Bueno, a los niños media vez se lleve algo de dulce. Les gusta todo. Pero en la casa... Uno de mujer no debe de desaprovechar todo lo que tiene. Tiene que ingeniársela. Tiene que ingeniársela. Y si está durito el pan ya porque ya está... Tiene muchos días, ahí se... Ahí se compone con el huevito y la leche. Ah, sí. Yo les voy a contar una... Eh... Qué es lo que me pasa a mí. Miren, yo trabajo cuidando un bebé. Un bebé tiene tres años. Pero es un bebé... Que... Es algo melindroso. Entonces tengo que ingeniármelas. ¿Qué le doy para que coma, verdad? Entonces yo todo eso lo voy haciendo. Yo a él le hago cositas que... Que yo sé que se las va a comer. Porque por él solo pacha, pacha, pacha y no... Y no comida. Y no comida. Y no comida. Entonces... Para eso uno tiene que inventarse qué... Qué darle de comer. Para la hora de almuerzo. Es bien difícil. Porque él no quiere comer lo que hay. Él quiere cereal. O no tiene hambre nunca. Entonces hay que... Verle la comida con... Fruta y... Lo que le encanta es... Los camarones. ¿Y ensalada o panes? Ensalada, no. Ah, no come. Lo único que no come es carne. A él no le gusta la carne. A él no le gusta... Ni el pollo, ni... Ni pollo, ni carne de res. Ah, no come. Solo lo que sea mariscos comen bastante. El pescado sí le gusta. Tal vez nació en el mar. Es pescadito. Es pescadito. No come gustos. Hay gente que... Les gustan solo las puras hierbas. No les gusta la carne, ¿verdad? Sí. A él para darle pollo le decimos que le damos gallina. Porque la gallina sí le gusta. Póngale un pedazo de gallina y se la come. Entonces dice... Es delicado. Sí, pero no se deje engañar. Dice la... Este... Esto no está duro, dice, cuando uno le da. Así que la gallina es durita. Ya conoce que la carne de la gallina es un poquito dura. Pero es la única manera de que se coma un su... Un su pedacito de pollo. De pollo. La de salir económico a la mamá. Porque no come carne ni... Ah, pero igual el marisco es caro. Sí. Pero filete y todo eso sí come. Sí, doctor. Lo que es pescado. Esto lo que es marisco sí le gusta. Sí, eso sí le gusta. No digamos el caldo de marisco. Es su comida favorita. Bueno, los caldos de res y todo eso le encantan. Pero solo el caldo... Solo la pura agua. Solo el agua. Y la verdura. Pero ahí tiene toda la vitamina, ¿verdad? Sí, eso sí. Yo le digo, dejen lo que no comas. Media vez tome caldo y coma verdura. Sí, ahí está la vitamina. Lo que sí le encanta entre el caldo es el repollo. Lo que pasa es que para que coma caldo y mariscos, pues yo lo han acostumbrado a comer ese caldo. Ah, sí, desde chiquito. Sí, pues por eso le gusta. Lo que pasa es que la familia donde yo trabajo, ellos comen mucho caldo. Ellos son fanáticos a las sopas. También alimentados. Sí. Pero hasta yo ya me acostumbré a comer caldo. Porque el día domingo cuando estoy en mi casa, pues comemos lo que hay, ¿verdad? Y no hay sopa, ya hace falta. Y se acostumbra. Bueno. Ya están nuestras respectivas tostadas a la francesa. ¿Qué les van a echar mielito? Ahorita las vamos. Miren aperitivo el plato. Y con un vasito de leche, ya que son niños, va. Ahora ya para uno de adulto, pues entonces le pone cafecito, chocolate. Café con leche. Café con leche. Lo que uno quiera tomar, va. Y también agua pura, porque hay niños que también agua pura toman, ¿verdad? Entonces, todo cae bien para un desayuno. Hasta la próxima. No. 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 Gracias.